En esta oportunidad vamos a escuchar el análisis que realiza Ricardo Belmont donde ha mencionado que en el periodismo en el Perú tenemos a los más grandes delincuentes de este país Belmont ha dejado claro que también va a presentar denuncia contra malos periodistas, chantajistas y vendidos hoy la verdad que estos periodistas están entre los peores del mundo las redes sociales están llenas de troles hoy la prensa chantajea al gobierno y a los congresistas hoy es lamentable la actitud de la prensa peruana la verdad que uno cuando puede ver los diversos canales y los medios de comunicación así como la prensa escrita uno puede ver como se dice una serie de mentiras la verdad que la prensa todos los días sale a mentir y ya no se sabe que cosa es verdad y que cosa es mentira porque si no hasta te montan pruebas hoy la prensa en el Perú es una de las peores prensas a nivel de Latinoamérica y es lamentable esta actitud y es por ello que Belmont ha tomado la decisión de empezar a denunciar uno a uno a estos malos periodistas que le gustan hablar mal de las personas vamos a escuchar pasajes del análisis que realiza al respecto Ricardo Belmont grabando ahí que podemos hacer yo di en la radio www.rbc.pe suscríbase porque voy a iniciar realmente una serie de programas de 11 a 12 del día que se repiten donde usted va a escuchar lo que yo no puedo decir aquí en Facebook yo quisiera decirlo acá y que se acabe esta suerte de escoger editoriales algunos tienen una gran reproducción otros no avanzan cuando tocas temas fuertes porque los algoritmos de Facebook se manejan a través de una empresa peruana creada aquí que impide que los suscriptores, que los fans, que los seguidores puedan ingresar a mi página incluso los que comentan en mi página son eliminados los cancelan en Facebook no les permiten ingresar todo esto ya está demostrado con ingenieros que conocen todo este tema de sistemas entonces voy a concentrar mucho mi energía en la radio y probablemente regrese a YouTube con un equipo de periodistas profesionales muy buenos para hacer docencia política aquí porque lo que falta es que se digan las cosas que la gente vamos a decir necesite escuchar y yo lo voy a hacer a través de la radio alguien me dice Ricardo, pero por suscripción yo me puedo suscribir no sé no tengo dinero pueden comprar un periódico basura pero no podemos escucharte a ti porque no tengo bueno hay que hacer un gran esfuerzo por por decir aquí las cosas y decirlas bien y sustentarlas mucha gente quiere que lo entreviste mucha gente quiere que lo entreviste pero mis entrevistas van a ser en la radio porque ahí vamos a ir midiendo la calidad de de espartanos que tenemos la cantidad de gente comprometida conmigo ¿por qué? porque las redes sociales están prestadas aquí estamos en casa ajena en cambio en la radio tenemos nuestra propia señal web y nadie puede interferir en ella y nadie puede cortar ninguna transmisión y eso me permite a mí contarles por ejemplo hoy que uno de los más grandes delincuentes del periodismo delincuente pero totalmente demostrado que es un delincuente un chantajista un sinvergüenza trabaja en un canal de televisión que miente no presenta pruebas porque tiene como objetivo ya así ya lo he analizado todos estos cuatro meses de ser el abanderado de destruir el país por supuesto que mucha gente lo financia mucha gente lo protege está cuidado para ese fin o sea un delincuente que bate todos los récords en el periodismo no hay otro país si ustedes me encuentran un periodista de este calibre en otro país yo nunca más hablo en las redes sociales me retiro miren porque un amigo mío ya me he reunido con varios abogados me dicen Ricardo ¿tú has escuchado los que han dicho de ti en este canal y lo que ha dicho de ti este periodista ¿has escuchado? no, no le digo yo no no escucho últimamente por ahí me entero salpico voy escuchando de un lado para otro pero nunca me había percatado y a él me dice mira Ricardo este tipo yo lo voy a denunciar por difamación por calumnia por haber mentido durante 20 minutos sobre mi persona y yo no tener la oportunidad de aclarar a este individuo o sea que ahora lo voy a meter preso a este tipo y a los que sean responsables de lo que ha dicho en un canal de televisión y en las redes sociales esto hay que pararlo ya esto hay que pararlo bien otro tema voy a hablar mucho del movimiento obras porque me llegan cartas de todo el Perú de ingenieros doctores médicos que me revelan la verdad gente que ya le perdió el miedo al gobierno le perdió el miedo a la a toda esta maquinaria perversa en la cual estamos metidos el periodismo en el Perú es el peor hoy por hoy del mundo y los resultados están a la vista tenemos siete presidentes o presos o fugados o involucrados en la corrupción candidatos a la presidencia de la república que desaparecen terminadas las elecciones callados esperando el momento como llenas que León que el país se desangre para llegar ellos a como carroñeros a llevarse lo último que queda y esto hay que denunciarlo pero en las redes ya no se puede sinceramente no se puede yo voy a seguir en redes porque es la el arma más moderna que existe hoy día para comunicarse al mundo entero pero por favor los que quieran escuchar a un Ricardo al 100% suscribirse a la radio la encuentran en Google o en Safari poniendo RBC la estación www.rbc.pe porque es importante que ya entremos a aclarar todas las mentiras de la gran prensa chantajista monopólica oligopólica que arrodilla a los políticos y los hace besar la lona tengan una contraparte en una radio por suscripción donde usted sea parte pues activo de un proyecto nacional con la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad porque si no de acá no nos sacan nadie muchachos yo ya me di cuenta que estos señores han invadido también las redes sociales los medios tradicionales han invadido las redes sociales a través de troles de páginas falsas que ellos mismos crean inventan un nombre y ponen a un desconocido que repite lo mismo que ellos y usted no se da cuenta porque dice miren en las redes sociales hay gente nueva gente nueva sí pero está trabajando para los mismos que quieren seguir saqueando este país en mi editorial de ayer yo fui muy fuerte y dije si el presidente es un ladrón que termina en la cárcel como todos los ladrones que traicionan a la patria y hay gente que dice bueno Ricardo tú le has quitado el piso al presidente no porque si es inocente la prensa tendrá que pedir el perdón porque esto de los aspirantes a colaboradores eficaces si no confrontan las pruebas el presidente también saldrá por todo lo alto eso es lo que yo dije siempre sino que la prensa todo lo que uno dice lo deforma y no hay forma de defenderse si tú no tienes tu propio medio y el propio medio de ustedes de ustedes digo porque para hacer radio en el país las frecuencias las tienen secuestradas hoy día las radios en el Perú agonizan porque ellos se han secuestrado al gobierno y el gobierno vive chantajeado permanentemente por estos grupos que lo único que quieren es destruir el país y había que averiguar quiénes son los verdaderos dueños quiénes son los testaferros porque después de lo que yo les voy a demostrar a ustedes en mi radio y vamos a iniciar hacer talleres para construir líderes en mi radio cosa que no puedo hacer por acá al primero que vamos a poner en el escenario de este país ayer estuve reunido con un abogado dijo Ricardo tú has esperado demandar a este canal demandar a este has esperado tanto no es que yo no escucho pues la televisión le dije yo no escucho bueno Ricardo tienes que escuchar lo que han dicho de ti y vino un abogado y me dijo Ricardo mira esto y me transcribió lo que habían dicho de mí y dije no puedo creerlo entonces ahora van a tener que presentar las pruebas y esto mismo lo pido para el presidente porque miren ayer yo fui muy duro y dije en este país desde el fraude de las elecciones nos hicieron creer que íbamos a unas elecciones democráticas y nos estaban engañando ahí están felizmente ya no se puede borrar lo que uno dijo porque el peruano tiene muy mala memoria y lo más fácil es ver un video de hace un año y escuchar lo que dije yo hace un año yo dije estas elecciones son fraudulentas por esto por esto por esto por esto y mencioné las razones no las voy a repetir las elecciones fraudulentas se dieron llegamos a una segunda vuelta con dos candidatos uno que tenía el 15% de aprobación que nadie conocía que era Pedro Castillo y el otro que tenía el 14% lo demás se van aliando en el camino pero ya tomaron control del Congreso y tú no te diste cuenta yo te lo dije han tomado el control del Congreso y ahora si viene la más peligrosa situación para el país y que ocurrió que en efecto congresistas que no conocías hoy día dan las leyes en el Perú todas a favor de los lobistas que se han vuelto ahora nuevos lobistas que están negociando el Perú como si el Perú fuera de ellos y hemos llegado al extremo de que la prensa comienza a recostarse en el Congreso golpista para que el Congreso negocie y todo esto es un negocio por subsistir entonces acá los verdaderos actores no es el pueblo el pueblo no le importa el pueblo quiere trabajar el pueblo quiere vivir con su trabajo formar su empresa pagar sus impuestos que no se los roben tirar para adelante estudiar prosperar en un país que te permite a través del ejemplo hacer de tu vida en tu país el lugar que sea el refugio de tus hijos y de tus netos para el futuro pero estos señores no quieren y volviendo al tema de cómo se puede destrozar a una persona yo ayer dije si el presidente no ayer lo dije el primer día el presidente puede terminar en la cárcel el presidente puede tener afugado o sea como Fujimori o comprado por los medios de comunicación si el presidente no cumple con lo que le dijo al pueblo que lo respaldó porque no le quedaba otra cosa votar contra la corrupción y la impunidad o votar por el desconocido para la gran parte de la población peruana que se llamaba el profesor Pedro Castillo pero la democracia esta democracia vendida falsa mentirosa totalitaria abusiva y prepotente con los delincuentes más grandes en los medios de comunicación ha manejado la cárcel el Perú el Perú es una cárcel hoy día todos estamos presos en esta cárcel porque todos somos presuntos delincuentes todos y la prensa con la palabra presunto juzga señala sentencia y mata a todo el que quiere entrar a la política a cambiar esto por eso te invito a la radio hoy a las 11 de la mañana porque voy a empezar en la radio para que quede para la historia en una radio de espartanos donde un espartano vale por 300 porque si no vamos a terminar muy pronto con las redes sociales en esa que tú hoy día crees vamos a terminar eliminados y vamos a terminar siendo manejados por los que comentan en las redes que no sabes quienes son pero son ellos mismos los que pueden pagar para meterse a tu casa a tu negocio que es tu red social y tú no tienes forma de pensar en un futuro porque si creces mucho van a ir por ti es decir la empresa que ya se ha creado en el Perú de control de contenidos es la que maneja los algoritmos para que tú no puedas llegar a esta página cuando quieres y que la cantidad de volumen de personas que deberían escucharte siempre te vas a quedar en un volumen que no pueden impedirlo que crezca pero que puede ser el 10% del volumen real de información que puede dar y lo único que me queda a mí es irme a mi radio que me escuchen mil personas dos mil personas tres mil personas que sean verdaderos espartanos suscriptores y futuros líderes de este país a que me escuchen los troles las trolas y que de otro país tú no sabes quién es quién porque nadie pone DNI no sabes quién te está escribiendo y están maleando las redes sociales y las redes sociales van a morir de a pocos y los canales de televisión la misma mafia se va a apoderar de las redes sociales y ellos van a decir nosotros que tenemos canal de televisión somos los que tenemos prestigio y aquellos que no tienen canal de televisión son simplemente inventores de noticias y te van a desacreditar por eso me voy a la radio ahora a las 11 de la mañana porque voy a empezar con el periodista más delincuente que hay en el mundo si usted encuentra uno porque ahora lo voy a lo voy a a poner en pedacitos lo voy a lo voy a analizar como es posible que no hagamos nada por sacar ese tipo de la televisión los que están pensando quién es puede que la cierten pero no solamente es él voy a agarrar a uno por uno a uno por uno ahí en mi territorio donde puedo hablar con toda libertad y todos los que me escuchen van a ser personas que realmente quieren escuchar quieren escuchar para sacar una conclusión en una radio que te va a ofrecer absolutamente los hechos tal como son sustentados y no a la ligera comprometidos con un negocio con el Estado y para terminar cuando ayer dije que Castillo se puede ir a la cárcel también tenemos que reconocer para que la gente entienda cuál es mi lógica que si el presidente está involucrado en corrupción tiene que ir a la cárcel tiene que ir a la cárcel él como todos los otros siete todos tienen que estar presos pero se defienden entre ellos ya es un problema acá hay una defensa de los corruptos contra el Perú que se unen con el dinero que han robado y el poder que tienen contra nosotros y nosotros los ciudadanos que nos esforzamos individualmente en las redes sociales de revelar una realidad que ellos no quieren ver somos apabullados por la maquinaria económica financiera mediática de estos sinvergüenzas que usan verdaderos delincuentes a los cuales la gente le tiene miedo el político conserva su puesto yo con este y me da vergüenza me da vergüenza lo que estoy viendo yo no había visto tanto había visto indistintamente a un señor decir una mentira y dije bueno probablemente tiene razón no creo que mienta tanto a otro demoler a otra persona uno se la cree pues porque uno siempre quiere creer mal pensar mal del otro porque así te proteges por eso hoy día los espero espero que se suscriban en la radio hagan un esfuerzo 60 centavos diarios para 30 días de verdad porque te cuesta 20 soles al mes suscribirte a la radio no hay comerciales muy pocos a los que realmente son hinchas espartanos de verdad pero tú vas a escuchar una radio que no va a tener los troles metidos ahí porque si entran los sacamos de la radio tenemos derecho de admisión esto es como un club un club donde entra gente decente no entran los malandros que están acá en las redes sociales acá están los malandros ya los que te pueden decir ladrón mentiroso sinvergüenza ratero inventarte trastocar las palabras que has dicho cambiarlas inventar lo que le da la gana con una impunidad que es lo que ellos precisamente quieren que no se toque para seguir poniéndote la pistola en el pecho o poniéndote la pistola en la sien para que tú te arrodillas y estos sigan amedrentando a un país entero empezando por las personas que nos hemos ganado el respeto a través de los años y que queremos llevar a los jóvenes a la política y los jóvenes dicen mi papá mi madre me dice no te metas a la política porque este es un lodazal te van a destrozar mejor dedícate a a lo tuyo sigue siendo vendedor ambulante sigue siendo un comerciante sigue no te metas porque la política es para los delincuentes yo estoy escuchando eso entonces si yo hablo de política hoy no puedo hablar del país como la más importante digamos la más importante misión que tengo en mi vida porque querer tener poder en el Perú es involucrarte con una mafia organizada porque si no no llegas no llegas a tener poder y la única forma de cambiar el país es con gente buena de todos los partidos que han sido creyentes de estos para formar una alianza nacional contra la corrupción y la impunidad que realmente cambia las reglas de juego considerando los traidores a la patria a quienes roban con pena de muerte y con cadena perpetua para y mejorar rápidamente los procedimientos penales en el país el poder judicial la defensoría del pueblo la contraloría general de república y de ahí buscas a los mejores ministros a los mejores hombres que los hay que no quieren entrar a la política y que son los grandes responsables de no haber tenido los pantalones bien puestos y decir yo me meto acá a pelear por mis hijos por mis países porque no les interesa pero hay gente que si quiere y la gente que si quiere está invitada a la radio créanme señores que a mi me cuesta hacer facebook me cuesta en el sentido de saber que la gente que me escucha muy pronto no va a poder escucharme que me escucha ahora y mañana decir Ricardo yo no te vi en las redes sociales Ricardo desapareciste en las redes sociales Ricardo no puedo acceder a tu página Ricardo no puedo comentar porque ya me cerraron mi página y eso está ocurriendo hoy día con las redes sociales entonces la gente me dice Ricardo los que saben de este negocio me dicen Ricardo métete a tiktok y que es eso yo conocí el tiktok acá en el Perú pero no el tiktok no 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 hay una red rusa creo que eso china que se llama tiktok que tú hablas estupideces durante un minuto y te van a escuchar y te van a ver más si yo no se trata de hacer tonterías en tiktok sino lo que se trata es de hacer un mensaje coherente sostenido y que no sigamos y que no sigamos los que estos quieren que seamos unos paporreteros de lo que ellos te dicen para que tú seas una caja de resonancia que repites todo lo que dicen los más delincuentes que hoy día ejercen el periodismo en el Perú vamos a ir develando a cada uno pero en mi radio porque yo quiero hacerme responsable de lo que digo en mi radio no de lo que las redes sociales después van a cambiar van a transformar van a editar y van a armar lo que ellos quieren con mis palabras dicho esto señoras y señores los espero para ampliar esta información y empezar hoy día con el más grande delincuente que hay en el mundo al frente de un programa de televisión a nivel nacional con auspiciadores con apoyo de la gente no me importa que este delincuente pero yo quiero escucharlo porque el delincuente tiene a mi no me importa que sea delincuente porque yo también soy pues delincuente y yo tengo la plata para financiar este delincuente y con este delincuente va a matar por nosotros señores esto tiene que terminar